¿Qué sensación tuviste cuando el concejal Rafael De Vito dijo que eran cómplices morales de un violador? Creo que es una total falta de respeto más a una persona que ha sido elegido por el pueblo, como legislador, como representante, agraviar así a la gente sin sentido. Creo que somos todos respetuosos de la justicia y estamos esperando y deseando que la justicia se despida ya de un primer paso y lo tenemos que celebrar por estas causas de hablar demasiado, de agraviar, incitar a la violencia entre la sociedad. Nos sentimos muy dolidos en ese sentido porque nosotros estamos fuertes como partido político, estamos fuertes como personas porque siempre vamos con la verdad. ¿Quién usa las redes sociales para dividir a la sociedad? Todo, todo aquel que quiera hacer mal, todo esto que dijo Rafita, que realmente no sé por qué lo está haciendo, tal vez piensa que va a quebrar un partido político, que va a quebrarnos a nosotros como personas. No sé cuál es el sentido de decir esto porque no es verdad, no es así. Nosotros respetamos la justicia y la vamos a seguir respetando. Para eso está el poder judicial, para eso está el poder legislativo, para eso está el poder legislativo y debemos ser respetuosos de la ley. ¿Qué le pasa a Roberto Lorz? Porque vos te referís como si fuese a otras personas, le despierta esto, a otras personas le despierta violencia. ¿Pero qué te pasa a vos? Y a mí me duele, me duele mucho porque yo cuando decidí participar en política es porque amo este lugar, como lo hacemos todos en Pinamar, hubo muchos problemas políticos, por eso decidimos armar un partido vecinalista para cambiar este tipo de hacer política. También se presentó una unión de dos partidos que fue Cambiemos para cambiar la forma de hacer política. Bueno, esto de desagravios no es cambiar, esto de desagravios es caer más en un pozo, caer en una bajeza, en una agresión entre la gente. Bueno, tenemos que empezar a cambiar la actitud en qué es lo que queremos para Pinamar, qué es lo que queremos como sociedad. ¿Cambiemos está actuando como la vieja política? Ellos nos vinieron a traer un cambio. ¿Lo trajeron? Sí, sí, por supuesto que sí. Algunos para bien, otros para mal. Algunos pensamos de forma diferente, nosotros tal vez no pensamos en forma diferente, queremos lo mejor para Pinamar. Tratamos de, por ahí, muchas veces ver aquellas cosas que no vemos que están haciendo bien, pero para ayudar, para colaborar en que se corrijan las cosas. ¿Cómo uno se vuelve a sentar con una persona que piensa de esa manera de uno? Bueno, es muy difícil, es muy difícil, pero ¿sabes lo que pasa? Que acá, como te dije hace un ratito, los comentarios en las redes sociales son agraviantes y después te encontrás en la esquina y podés hablarlo más bien con las personas. ¿Es para la tribuna? Muchas veces, lamentablemente, tenemos que decirlo así, pero es también incitar a la violencia de la gente. Basta de agresiones. La última, cortita. Ponías en las redes sociales que estás cansado e indignado. En dos palabras, ¿qué es lo que más te indigna? Me indigna esto, la pelea social que se está creando en torno a este tema de, por ahí, de galarza o buscar excusas para agraviar a la gente. No me gusta la pelea entre la gente. Yo creo que ninguno nos merecemos, ninguno de los 40.000 habitantes de Pinamar, nos merecemos estar pensando en peleas sociales. Por favor, faltaba más.